Bienvenida, soy Harley Ferrer y en esta ocasión voy a hablar acerca de una marca de cosméticos que empoderó a la mujer innovando en sus ventas. Una historia a través del tiempo de Avon. ¡Comenzamos! Desde 1886, Avon ha sido la fuerza líder en el empoderamiento de las mujeres. El fundador, David McConaughey, emprendió un negocio basado en la idea de que las mujeres podían ganar independencia económica para apoyar su felicidad y bienestar. En un momento en cuanto al 20% de las mujeres en Estados Unidos trabajaba fuera del hogar y 34 años antes de obtener el derecho a votar en España. Originalmente un vendedor de libros de puerta a puerta, McConaughey construyó un negocio en dos ideas visionarias. Primero, sus clientes, la mayoría mujeres, amaban las muestras de perfume que él ofrecía como incentivo para la venta de sus libros. Y segundo, las mujeres eran más propensas a comprar el producto de belleza cuando otra mujer se lo ofrecía. La venta directa es un canal de venta en donde los productos son promocionados directamente a los clientes, lo que significa que no existe intermediario, mayorista, minorista y publicista. Las representantes son vendedoras independientes quienes ofrecen productos Abón a los consumidores. En Abón, la parte directa de la venta directa también se refiere a las relaciones personales que las representantes construyen con sus clientes, ya sea cara a cara o en línea. Con ese tipo de venta interpersonal viene un alto nivel de servicio y atención al consumidor. El Comité Ejecutivo de Liderazgo Abón representa a los 12 líderes más altos en la compañía. Está compuesto por ejecutivos veteranos quienes han dejado su marca en la venta directa, industria de la belleza y productos envasados. Además de productos de lujo, farmacéutica, dispositivos médicos, tecnología, seguros. Juntos tienen más de 129 años de experiencia en la escena corporativa. Los miembros del Comité Ejecutivo han trabajado en todo el mundo, representando gran diversidad de experiencias y conocimientos. Todos ellos comparten una extraordinaria pasión por Abón. Y su misión es empoderar a las mujeres, representando una gran diversidad de experiencias y conocimientos. Todos ellos comparten una extraordinaria pasión por Abón. Su misión es empoderar a las mujeres. Abón tiene un compromiso a largo plazo de minimizar su huella ambiental, continuamente evaluando cómo reducir el impacto ambiental en sus operaciones y en sus procesos de manufactura de sus productos. Están dedicados al cuidado ambiental y a aplicar los principios de sostenibilidad a su trabajo diario. Abón también está comprometido para ayudar a poner fin a la deforestación, una crisis que pone en peligro la salud y bienestar de nuestra sociedad y nuestro ambiente. Bosque Sano, Mundo Bello, es la iniciativa de Abón para recaudar fondos en pro de la reforestación, empoderándonos a ser parte del movimiento global para ayudar a terminar con la deforestación. A través del Poder Único de Abón para movilizar causas importantes, recaudan fondos a través de ventas de productos especiales y ambientalmente pensados que son vendidos por las representantes y sitios de Abón en inglés. Abón dona los fondos recaudados en la conservación de la naturaleza, TNC, por sus siglas en inglés, y al Fondo de Vida Salvaje, WWF, para apoyar productos de reforestación en Brasil e Indonesia. Dos de los ecosistemas más críticamente dañados que juegan un papel crucial en la mitigación de la filantropía de Abón es la siguiente. Si alguna vez has participado en cualquiera de sus carreras, caminatas en contra del cáncer de mama, se realizan alrededor del mundo o has escuchado hablar sobre Alza la Voz en contra de la violencia doméstica, ya estás al tanto de lo importante. De hecho, la Fundación Abón para las Mujeres, fundada en Estados Unidos, ha ayudado a las comunidades donde se encuentra desde 1955. Globalmente, la filantropía de Abón ha donado casi mil millones de dólares a causa de gran importancia para la mayoría de las mujeres que se enfocan en violencia. A través de la Cruzada contra el Cáncer de Mama, promueven o ayudan a organizaciones caritativas, científicas, educacionales y actividades humanitarias con especial énfasis en la iniciativa de mejorar las vidas de las mujeres y sus familias. Desde el 2004, han estado hablando acerca de terminar con la epidemia de violencia de género a través de su programa Alza la Voz contra la Violencia Doméstica. Han recaudado fondos para crear conciencia, educar a la gente y mejorar la prevención y los programas de servicio directo en todo el mundo. 2. A considerar. Su inspiración llegó gracias a vender libros de puerta en puerta. Para que las mujeres tuvieran interés en comprar los libros, se les obsequiaba una muestra gratuita de perfumes, fomentando el interés a comprar los libros. 2. La venta de catálogo es una venta directa con el vendedor y comprador, tomando en cuenta que el fundador de Avon tenía la idea que la mujer le vendiera a otra mujer. Así que la venta sea más cercana y la confianza para poder vender tuviera un éxito en venta. 3. El tipo de modelo de venta es todo un éxito con más de 100 años de experiencia en la venta de productos. Y yo por último, el éxito de esta marca se debe a la idea de vender sin intermediarios. Y por medio de un catálogo que esta temática de venta lo ha llevado a lograr un éxito a través de los años. Aunque su modelo en venta es imitado por muchos, desde calzado, productos de limpieza, productos de cosmético, perfumería y productos de organización, entre otros muchos más, este modelo económico es una ingeniosa idea de Avon. Esperando que les haya gustado este video. Si les gustó, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!